Hoy voy a ordenar mi habitación Voy a esconder mi corazón En un rincón del cuarto Y nadie podrá encontrarlo No, no me interesa tu opinión Voy a enterrar toda emoción En un lugar secreto Donde no tienes acceso Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo Pensar en ti me está dejando cansada Me debilita y ya no puedo más Que mierda que no te puedo olvidar No quiero saber que se tiene y cuando llegará He intentado todo no sirvió de nada Voy viendo en todas partes gente con tu cara Voy a ir a psiquiatra que me deje tonto No me voy a volver completamente loca Te quiero pedir un favor En plazas de mí y yo Comprarme un billete de avión Margarme por fin Mejor estar aquí ¿Qué va a ser de mí? Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo No debe pasar Quiero verte pero no puedo Hoy voy a ordenar mi habitación Voy a esconder mi corazón En un rincón del cuarto Y nadie podrá encontrarlo No, no me interesa tu opinión Voy a enterrar toda emoción En un lugar secreto Donde no tienes acceso